Pobre Peter Parker Sin padre, sin madre, sin tío Solo en el mundo En realidad, no es cierto Perdón No estoy solo Si estás solo, mencioné toda la gente de tu familia que no están Estás solo En verdad no, todavía tengo una tía y una novia requete buenísima Pobre Peter, ni siquiera un Avenger Seguro voy a terminar siendo amigo de Flash Soy inteligente Seguro que me irá muy bien Después que me gradúe Tal vez me convierta en fotógrafo Pobre Peter Parker Estás solito Mira quien habla, el viejo que ahora quiere vivir en las alcantarillas como lagartijo Pobre Peter Pobre Dr. Connor No, yo no Pobre Peter Pobre Dr. Lagartija que le gusta vivir en las alcantarillas No, tú eres Tú quieres ser un lagartijo Soy una araña Oh, lo que sea Pobre Peter Parker Está solito No lo está Ah Es que se va pensando Es un sueño de araña Oh, se me sube, se me sube No, no, no Se mete No, por ahí no Ahí no, ahí no No, 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 no Araña es araña Entonces Peter, en conclusión Responsabilidad Y escoger Y importancia Y cosas Y cosas ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Estás diciendo que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades? Sí, eso es, eso es exactamente Gracias No lo puedo decir mejor yo Gracias Muy buen hablado Peter ¡Alguien lleva y cómprame los huevos! Salvaste a mi hijo Gracias ¿Quién eres? Soy el hombre araña ¿Entonces vas a bajar allá y salvar todos los carros? De momento, me acordé que estoy ocupado Pero ellos estarán bien Bueno, con esto concluye mi plan maléfico Ahora lo voy a poner en look En caso de que alguien pase por ahí Y esté curioso de saber lo que estoy haciendo ¿Qué es eso? Tienes razón No debería dejarlo encendido para que todos vean Gracias lagartijo Qué bueno que cientos de ustedes están siguiéndome para decirme estas cosas Wow, es increíblemente perfecto Como los postres están alineados para mí No pude haber pedido por algo mejor Oh no, se me acabó la talaraña Solo prometeme una cosa No te metas con Quinn Ella estaría a salvo así Está bien, lo prometo No hagas promesas que no puedes cumplir Sí, pero esas son las mejores ¿Qué? Tú no dijiste eso ¿Por qué se ríen? Oh, Dios mío Paren de reírse de mí Ok, ok Te prometo No me voy a reír No das promesas Que no puedes cumplir ¿Por qué? Son las mejores En serio Si eso fuera verdad Nadie tuviera problemas Lo sé, ¿verdad? Hijo de Estaba tratando de ser cariñoso con mi novia Sí Después que le hiciste sufrir dejándola sola en el funeral de su padre Estás en un hueco ahora Sí, pero Se le va a pasar, ¿verdad? Ah, seguro Buena suerte Tela araña ¿Sabes qué hubiese hecho? Tírale un batibón, Eran Probablemente Pero también hubiese usado el mismo antídoto Para el de Tom Connors cuando estaba congelado Y el papá de ella no hubiese muerto ¿Y qué hay de los policías que se convirtieron en lagartijos? Bueno, ellos se volverían humanos en un día, ¿verdad? Oh, también tenías la fórmula en la mano cuando el papá de ella iba a morir ¿Por qué no le diste un poquito? Tal vez la fórmula hubiese sanado su herida Oh, no había pensado en eso Tienes razón Bueno, soy Batman Yo hubiese regresado el tiempo Y salvar a todos No lo puedo creer Estoy apenado No te preocupes Pudo ser peor Mucho peor ¿Qué tal? ¿Quién de la mierda se rompió mi biblioteca? ¿Eso fue tú? ¿Stark? ¿Thor? ¿Hulk? Yo esperaba que fue tú, ¿verdad? Pero nosotros ni siquiera estamos en la película, su excelencia Tengo mi ojo En el canal, en la parte de abajo Y también No puede ser, yo no lo entiendo Que se tata de café Con las mejores sillas Y con Stanley No puede ser No puede ser No puede ser Ok Yo me encargo de este tipo Y ustedes, amigos, tengan una linda semana Soy el hombre araña Adiós Adiós